Hola, soy tu amiga Leti Lizárraga, te invito a mi programa Nubiverso, en donde todo es posible para quienes creemos en la nueva era. Buenas noches, soy su amiga Leti Lizárraga y estamos en Nubiverso, en donde todo es posible, donde creemos en la nueva era. Y pues estamos en el marco del Día Internacional de la Salud. ¿Pueden creer eso? Pues nos tocó. Es un día bien, bien especial. Hablaremos de la nanotecnología, qué es la nanotecnología y cómo se crean esos productos con nanotecnología y qué resultado nos dan. En este marco de la salud, de este Día Internacional de la Salud, que es el día de mañana, 7 de abril, pues hay un sinfín de estadísticas y que nos habla sobre todo de la obesidad en México. Estamos, pues bueno, con el 39% de la población entre 20 y 35 años, con un incremento en obesidad. Ahorita les voy a dar esas cifras también en niños. Es bien, bien alarmante, en verdad. Y qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. Así es que, pues, está con nosotros Julio Chávez, que él es coach, es director de ventas en UbiGlobal. El terapeuta también. Y, pues, nos va a hablar de los productos en UbiGlobal. Nos va a hablar de toda esta revolución que está creando la nanotecnología y la empresa también en Estados Unidos y que ya viene a México. Julio, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Leti. Un placer aquí desde Estados Unidos, conectándome a tu radio, ¿no? Mucho, tengo como mucho entusiasmo de compartir todo lo que tenemos y es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y, bueno, Julio Chávez es coach en la empresa, también como un guía en lo que son las ventas. La empresa ha crecido un sinfín, pero ahorita, Julio, me gustaría que nos hablaras de ti porque, bueno, les quiero decir a todos que Julio es mexicano. Un mexicano que ha conquistado Estados Unidos con toda la, pues, la actividad que ha realizado y con este crecimiento y evolución que ha logrado en Estados Unidos y que está compartiendo con nosotros. Es algo muy motivacional para nosotros, Julio, y también inspiracional. Así es que me gustaría que nos hablaras de ti, de tu trayectoria. Sí, claro, Leti. Bueno, como Leti dice, yo soy mexicano. Yo nací en la Ciudad de México y de muy chiquito, pues, como dicen acá los mexicanos acá en Estados Unidos, me trajeron de mojado, ¿no? Que se puede decir. Pero aquí, pues, crecí aquí en Estados Unidos y siempre hemos tenido, pues, raíces muy fuertes allá en México, especialmente por, gracias a mi hermano, el doctor Víctor Chávez, que es el fundador de nuestra compañía de Nubi Global. Él es doctor recibido allá en México, en la Universidad Autónoma de México. Y, pues, siempre ha habido esa conexión siempre con México. Y, pues, yo terminé, pues, comencé mis estudios acá en Estados Unidos. Tengo un poquito de experiencia y estudios en lo que es administración de negocios. Pero me interesó mucho lo que son ventas. Entonces, yo entré a lo que son ventas convencionales y tengo muchos años de experiencia en esa área. Cuando se lanzó Nubi Global, hubo la oportunidad de yo ser distribuidor de Nubi. Entonces, tengo, pues, ya varios años desde entonces como experiencia de lo que es la industria de ventas directas y de red de mercadeo, que se puede decir. Entonces, desde hablar en público, desde crecer una organización, desarrollar líderes, pues, lo que yo, pues, comencé desde abajo, como cualquier otra persona que comienza un negocio así. Y empecé desde abajo, empecé a desarrollar lo que son esos dones, que se puede decir. Bueno, no es un don, es una, como una, algo que desarrollas, ¿no? De hablar en persona, de hablar en público, de entrenar. La razón que lo digo así es porque no es algo que nace, sino es algo que tienes que desarrollar. Algo que a lo mejor puedes aprender en un libro, lo puedes leer, pero si no sales a poderlo tratar de hacer tú mismo, pues, no vas a desarrollar ese talento, vamos a decir el talento. Entonces, ya con mi trayectoria que tenía, los últimos, el último año y medio, tuve la oportunidad de que mi hermano, bueno, mi hermano me dio la oportunidad de entrar al equipo corporativo de la compañía y ser parte del departamento de ventas. Entonces, mi trabajo principal en Nubi Global inicialmente es el desarrollo de nuestros distribuidores. Entonces, desde el comienzo, hasta llevarlo a los rangos más altos que ellos puedan alcanzar, entrenándolos en la información más básica sobre nuestros productos, sobre nuestro, cómo generar ingresos con nosotros, cómo comenzar tu propio negocio con Nubi, y compartiendo lo que es nuestros productos, ¿no? Y como te habías mencionado, esa cosa sobre la nanotecnología que tenemos en nuestros productos también. Entonces, actualmente ahorita nuestro equipo ha estado creciendo y me otorgaron a mí la posición de director de ventas y director del equipo de desarrollo de distribuidores también. Entonces, actualmente tengo las responsabilidades aquí de Estados Unidos y también en México de poder desarrollar nuevos empresarios, nuevos emprendedores y nuevas personas que quieran unirse a nuestra familia de Nubi. Sí, entonces, es un poquito sobre mí. Sí, tengo algunos certificados en lo que es alienación alfabiótica, algo pues, siempre hay que estar aprendiendo cositas nuevas, siempre hay que unirlas a nuestras herramientas que tenemos para poder atraer y poder compartir más salud también. Bien. Entonces, un poquito sobre Nubi, nosotros, pues, hemos tenido esta compañía, esta compañía se ha lanzado desde el 2012, 2013, ahí por ese tiempo, y hemos tenido una, pues, impresionante cantidad de personas que han transformado su vida gracias a los productos que tenemos. Y en un cortito tiempo vamos a platicar sobre la tecnología que va detrás de nuestros productos estrellas. Pero eso es un poquito sobre mí, ¿no? Sí, pues, qué bien, Julio. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y también por inspirarnos porque nosotros en México, bueno, pues, ahorita precisamente les quiero decir acerca de la obesidad. La obesidad, realmente, de ahí se desprenden tantas y tantas enfermedades, tantas situaciones de salud, y uno de cada 15 niños menores de 5 años tienen obesidad. Entonces, no les quiero decir de los adultos. Bueno, los adultos, después de los 20 años, tenemos el 72% de obesidad en México. O sea, prácticamente estamos con obesidad, señoras, señores, todos. Entonces, con el Día Internacional de la Salud seguramente que habrá muchísimas informaciones acerca de todas las enfermedades y de todas las estadísticas que hay y que se desprenden precisamente de la obesidad. Si nosotros empezamos por ese, digamos, por esa situación de salud, que ya le llaman de muchas maneras, es una enfermedad también, y a partir de ahí empezamos a detectar y a tratar los problemas de salud, pues, entonces, bueno, creo que tenemos una larga tarea, una gran tarea. Sin embargo, pues, estamos aquí para hablar de soluciones. Eso es lo que nosotros queremos dar, soluciones. Y aprovechando que Nubi Global viene a México, que podemos también nosotros hacer uso de esa tecnología, de todas las investigaciones, todo el avance que ha tenido la ciencia en Nubi Global, pues, también nosotros queremos ser líderes en salud, en salud perfecta, en buena salud, porque definitivamente desde 2017 tenemos esa, o sea, en 2017 era como, guau, es que somos primer lugar, somos primer lugar en algo, y empezamos con esa situación como una broma de, ya éramos el primer lugar en obesidad en México. Y esa broma se convierte, de verdad, en una broma macabra, porque cada año sigue avanzando y sigue creciendo. Y si nosotros lo seguimos viendo como una broma, o lo seguimos viendo como que no pasa, no pasa nada, estamos contentos, gorditos, felices, entonces, la situación se empeora cada vez más. Y, pues, también en lo que es la diabetes y la diabetes infantil, que ha crecido, bueno, de verdad a niveles insospechados, y en los adultos, el Alzheimer, que cada vez es a los, antes eran los 70s, ahora es a los 60s, 50s, 40s. Entonces, pongamos atención en eso, estamos aquí precisamente para dar soluciones, porque en UbiGlobal hay estos productos, Julio, háblanos de, del principal y el rey que es, si podemos, si en verdad existe, que nos podemos regenerar, que nuestros órganos pueden regenerarse. ¿Nos puedes hablar de eso? Claro que sí, claro que sí, Leti. Bueno, entonces, todos sabemos que tenemos huesos, ¿verdad? Todos tenemos huesos, ¿verdad? Dentro de nuestros huesos está un sistema regenerativo que se llama, donde se producen más bien células madres adultas. A las células madres adultas, cuando nosotros nos empezamos a formar dentro de nuestra madre, se convirtieron en células de nuestros órganos. Entonces, este sistema se quedó dentro de nuestros órganos y es el sistema que ayuda a reemplazar células que se mueren de día a día en nuestro cuerpo. Entonces, como tú habías mencionado, hay personas en México, el índice de sobrepeso es un poquito alto, igual que el índice de diabéticos es alto. Y puede tener mucho con este sistema regenerativo que a lo mejor la producción de células madres adultas ha empezado a bajar. Entonces, un poquito hablar sobre nuestras células más adultas que tenemos en nuestro cuerpo. Esas células tienen el potencial de convertirse en cualquier célula de cualquier órgano y de cualquier sistema en nuestro organismo, ¿no? Esas células salen de nuestra médula ósea y se pueden convertir en células del sistema cardiovascular, sistema digestivo, se pueden convertir en neuronas. Incluso hasta se pueden convertir en células pancreáticas o esas células que se llaman células betas, que son las que se encargan de producir insulina en nuestro páncreas. Entonces, hay varios factores que nos llevan a la destrucción de nuestros órganos y todo tiene que ver con la alimentación, ¿no? Si no nos alimentamos bien, si comemos, si tenemos alimentos altos en clases saturadas o azúcares altos o preservativos, todo eso pues no es bueno para nuestro cuerpo y nos lleva a tener una destrucción a nivel celular y eventualmente todos esos órganos empiezan a perder su funcionamiento. Entonces, nos imaginamos de que un diabético es diabético porque ya no produce insulina, pero la causa principal es porque el páncreas está dañado y no está produciendo suficiente, no hay suficientes células pancreáticas para producir insulina. Entonces, en Nubi Global tenemos un producto, nuestro producto principal, 100% natural, de origen botánico, tiene extractos también, que se llama Stemforte Plus. Ese producto, nosotros en realidad tenemos estudios científicos que se han realizado en ese producto principal. No sé si ustedes han oído sobre cómo se realiza un estudio clínico donde se contrata un laboratorio, tienen sus propios doctores, sus propias personas que manejan los exámenes y se adquiere dos tipos de grupos de personas, el grupo de control y un grupo de placebo. Entonces, el grupo de control se le da el producto de Stemforte y el grupo de placebo se le da cápsulas que no tiene Stemforte, cápsulas de azúcar. No se les dice a nadie qué es lo que está tomando, pero en esos estudios científicos que se realizaron, incluso también están disponibles en nuestra página de internet, están libres para el público que lo quieran mirar, lo pueden bajar. Tienen mucha tecnología de salud, medicina, pero en esos estudios se extrajo sangre de los participantes y se miró por parte de unos marcadores dentro de la sangre. Tenemos cientos de marcadores que nos dicen que hay presencia de nutrientes, que hay presencia de colesterol, de globulos rojos, de globulos blancos, pero hay ciertos marcadores en nuestra sangre que nos enseñan cuánta es la cantidad de células madres adultas que están presentes en nuestro tolente sanguíneo. Entonces, más alto ese nivel de indicadores significa que hay más células madres adultas. Entonces, en estos estudios clínicos que se realizaron, se miró que hubo aumento de 14 veces más en la producción de células madres adultas con solo tomar tres cápsulas de nuestro producto de Stenforte Plus. Entonces, si tenemos más células madres adultas, ellas se van a convertir en células de los órganos dañados y eventualmente lo que queremos es regresar el funcionamiento de ese órgano. Entonces, si estamos hablando de diabéticos, queremos que ese páncreas empiece a funcionar, ayude con la producción de insulina, ayude en el apoyo para que no haga tanta resistencia a insulina en el cuerpo de la persona que es diabético. Y ese es el objetivo de Stenforte Plus y ese es nuestro producto principal que tenemos en Estados Unidos y también es disponible también en México. Pero sí, un poquito de explicación sobre eso, sí. Sí, no, muy bien. Muchas gracias, Julio. El 44% de los jóvenes de 12 a 19 años tienen obesidad. Entonces, ¿quiénes pueden tomar Stenforte Plus? ¿Lo podrían tomar de 12 a 19 años? ¿Lo podrían tomar los niños? ¿Lo podrían tomar los adultos? ¿Quiénes toman Stenforte? Sí, nosotros recomendamos, bueno, aquí en Estados Unidos también lo recomendamos de los 18 años en adelante. También lo recomendamos para personas de 12 años en adelante con el consejo de sus doctores. Siempre aconsejamos que platicen con su doctor de cabecilla para agarrar su opinión. Pero nosotros somos libres de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo con mucha confianza en nuestro producto de Nubi y aquí en Estados Unidos sí es regularizado por el FTA. Es una agencia aquí en Estados Unidos que regulariza lo que son los alimentos para los ciudadanos aquí en Estados Unidos. previsan que seguimos las buenas prácticas, que no haya contaminación de los ingredientes, de la materia prima. Entonces, tenemos esos certificados aquí en Estados Unidos. Igual que en México, estamos finalizando nuestros permisos de COPEPRIS. Más bien, ya lo tenemos, nos faltan los últimos requerimientos y listo. Pero sí, para contestarte tu pregunta, de los 12 años en adelante lo pueden tomar. En casos un poquito más severos, sí pueden tomarlos a niños de 12 años para abajo dependiendo de la seriedad de lo que es la destrucción de los órganos que tienen. Pero sí, muchas personas lo pueden tomar. Sí, muy bien, muchas gracias. Definitivamente, pues estamos en un momento tan crítico como para tomar soluciones drásticas también. Y también, en todo caso, tomar decisiones de... En nuestras manos está nuestra salud. Y entonces, esa decisión, como tú dices, sí de consultarlo con nuestro médico, pero también viendo estos estudios que realmente han dado esa oportunidad a muchísima gente de recuperar su salud, de regenerar a sus órganos. Porque decimos que las enfermedades crecerían. De eso se va a hablar muchísimo mañana. Las enfermedades crecen. Y nosotros decimos crecerían. Sí, pero tenemos esa manera de solucionarlo. Así es que quizás crecerían. Sin embargo, pueden no crecer porque nosotros tomamos la decisión de tomar este enforte, de conocerlo, acérquense a sus distribuidores. Ya en México hay distribuidores. ¿Julio Chávez? Oh, sí, muchísimos. No solo distribuidores, pero cientos de consumidores y personas con ya... Yo le llamo nubahistorias. Ustedes pueden decir testimonios, pero yo le digo nubahistoria porque son personas individuales que han tenido una experiencia sumamente impresionante con nuestros productos. Como tú dices, Leti, la mayoría de las personas que conocemos que son enfermas son personas que son diabéticas o con alta presión. Entonces, darles la oportunidad para que puedan regenerar esos órganos, reversar ese daño y directamente dejar que tengan que tomar esos fármacos. Muchas veces necesitamos fármacos para poder tratar los síntomas, pero en realidad no nos ayudan a reversar el daño. Entonces, ese es nuestro objetivo en Nubi. Queremos que muchas de las personas que tomen nuestros suplementos, especialmente estén fuerte, haga... se reverse el daño de esos órganos. Pero sí, en México tenemos cientos de... si no, miles de consumidores, de personas que ya tienen sus historias. Tenemos... pues nos llegan muchos videos todos todo el tiempo, los compartimos en redes sociales. Hay varios grupos de WhatsApp que manejamos de nuestros distribuidores que son parte de nuestra familia de Nubi y siempre nos están compartiendo. Nos están compartiendo los resultados. Pero sí, estamos primordialmente en Guadalajara. Estamos... tenemos nuestras oficinas corporativas en Zapopan, donde de allí pues mandamos los productos a toda la República de México. Tenemos muy buena presencia en Ciudad Guzmán, estamos en Tecomán, estamos en Jalisco y muy pronto pues estamos creciendo en la Ciudad de México y en otras partes. Pero sí, miramos una trayectoria grande y es porque en este momento muchas personas en México están tomando los productos, están teniendo resultados y se lo están compartiendo a todas sus familias, amigos y quieren mejorar su salud. Pero sí, muchas personas. Sí, muy bien, pues me da muchísimo gusto porque sí queremos regenerarnos y queremos que nuestros órganos se rejuvenezcan y definitivamente hay muchos factores que influyen para que una enfermedad se dé y también muchos factores que influyen para que la obesidad exista y siga creciendo y creciendo. Entonces, como decíamos, una de ellas es no tomarlo a broma y otra de ellas es movernos. Algo importantísimo es mover nuestro cuerpo, es estirarnos, es caminar, es hacer movimiento, hacer ejercicio. Siempre nos mantiene en mejor estado cuando se está moviendo, cuando está circulando nuestra sangre, nuestros pensamientos, cuando circula dentro, circula afuera. Así que eso es algo importante y también en UBI tenemos esa forma de que circule, que circulen las células de su madre también, que circulen hacia los órganos y que nos regeneren. ¿Cierto? Sí, tenemos un producto que se llama Circulastem. este producto va mano a mano con nuestro producto de Stemforte. No solo ayuda al sistema cardiovascular, no solo ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, ayuda con la elasticidad de las venas, sino también ayuda con la entrega de células madres adultas más rápido a los órganos. Entonces, ese producto lo recomendamos a personas que ya tienen un caso un poquito ya más severo o que quieren mirar resultados más rápidos. Le va a ayudar a personas que tienen el colesterol alto, que tienen un desbalance de la presión arterial. Ayuda en varios aspectos en el cuerpo, desde la entrega de oxígeno, esos glóbulos rojos llenos de oxígeno que sean más eficientes. En ese aspecto también te va a ayudar en mejorar tu rendimiento físico. Entonces, muchos de los ingredientes en Circulastem apoyan a lo que es el sistema cardiovascular. Igual hay extractos dentro de este producto que van a apoyar en no solo la prolificación de las células madres adultas, que es la entrega de las células madres adultas, sino también con el sistema cardiovascular. Entonces, como mi hermano lo explica el doctor Víctor Chávez, es nuestro sistema cardiovascular es como las carreteras, ¿no? Es las carreteras de nuestro cuerpo. Si hay un desbalance de la presión arterial, si hay colesterol, entonces nuestras células, los nutrientes, las células madres adultas, no pueden llegar a su destino de una manera eficiente. Entonces, mejorarlo, ese sistema va a mejorar muchos de los aspectos de nuestra salud. Desde, como les había mencionado, desde la entrega de células madres adultas, desde la entrega de oxígeno, también ayuda con desintoxicación del cuerpo. Entonces, muchas personas que desarrollan enfermedades empiezan con el sistema cardiovascular y luego empieza a dañar otros órganos y eventualmente te llega a tener, pues, destrucción no solo de un órgano, sino de dos, de tres o de cuatro. Entonces, no sé si ustedes conocen a personas que son diabéticas y luego eventualmente empiezan a tener problemas con deficiencia adrenal, ¿no? Los riñones y tienen que acudir a que se hagan diálisis. Entonces, como tú habías dicho, puedes comenzar con algo, pero si no mejoras tu salud, eventualmente te puede llevar a tener más problemas más severos. Sí, definitivamente cuando hay un órgano dañado, después va a haber otro y después va a haber otro y así es como llega a una enfermedad grave y terminal muchas veces. En los órganos yo lo hago esa referencia siempre de que nuestro órgano más grande en nuestro cuerpo es la piel en la piel bueno, constantemente se está descamando pero en la piel existe un digamos un factor importantísimo y aún así se desgasta que es la limpieza que continuamente nos bañamos y que continuamente esas células muertas que están desprendiendo la piel pues se van eliminando. Eso sucede también con los órganos internos. Se están descamando, se están en muchas de esas células se quedan ahí estancadas esas células muertas que van haciendo como unas costras mucho de lo que las células tienen en nuestro organismo si es grasa pero también es gas pero también es pues son células muertas se quedaron ahí estancadas entonces ¿cómo las eliminamos? Si tenemos la manera de que eso se mueva esas costras que se van haciendo duras en nuestros órganos y que no les permiten trabajar independientemente de los otros factores porque definitivamente la obesidad tiene muchísimos factores y uno de ellos y las emociones que es algo de lo que vamos a hablar más adelante porque también es muy definitorio las emociones en lo que es la obesidad y todas las demás enfermedades sin embargo bueno ahorita hablando físicamente de los órganos ¿qué hacemos con todas esas células y con todas esas costras que se quedan ahí en nuestro organismo y alrededor o pegados de plano en nuestros órganos? ¿te pasó la palabra? Sí bueno necesitamos desintoxicarnos como te dices esa célula muerta a veces se permanece en nuestro cuerpo y se le puede decir que es un cadáver muerto ahí dentro y lo tenemos que le tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a eliminarlo ¿no? Tenemos un sistema que se llama el sistema de los limpáticos que básicamente ahí es donde desechamos mucho de la de las de lo lo que es lo malo del cuerpo lo que a veces nos intoxicamos con a veces no tenemos consciente de que los alimentos que tienen mucho preservativo son tóxicos para nosotros a veces productos lo que productos de la piel como lociones champús condicionadores desodorantes tienen muchos parabenos sulfantes ¿no? cosas malas químicos que nuestro cuerpo pues no es bueno para nosotros y casa eventualmente lo que es oxidación y es por eso que necesitamos algo para ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicar entonces nosotros en UBI manejamos solo un producto de desintoxicar no es de que tienes que comprar un producto para desintoxicar tu hígado otro para los riñones otro para el sistema digestivo otro para metales no solo tenemos un producto este producto es un tiene ingredientes que son igual son extractos entonces son mucho más potentes tú te puedes hacer una desintoxicación profunda de una semana a dos semanas para ayudar a tu cuerpo a desintoxicar lo de metales de ayudar a tus riñones a desintoxicarlo el hígado que es sumamente importante ya que el hígado tiene muchas funciones desde apoyar el sistema digestivo apoyar el sistema inmunológico ese producto te va a ayudar a desintoxicar el hígado entonces personas que parecen de hígado graso cirrosis es muy importante que se hagan una desintoxicación entonces algunos beneficios claves que nuestro producto hacen que se llama el Nubi Detox ayuda a reducir la hinchazón la inflamación ayuda con la salud digestiva y hepática y ayuda pues más bien a mejorar tu sistema inmunológico pero su trabajo principal es purificar el cuerpo ayuda a tu cuerpo a renovarse a reestablecerse y también le va a ayudar a personas que quieren bajar de peso porque necesitamos que nuestros órganos y nuestros sistemas estén en una salud óptima para apoyo debajo de peso entonces es uno de nuestros productos estrellas en México tenemos muchas personas que se hace una desintoxicación con ese producto y tienen resultados muy impresionantes no sé si pueda compartir alguno de los resultados hemos tenido gracias hemos tenido personas que que hasta se desintoxican de los de las piedras de de los del hígado que aparecen de allí hemos tenido personas que hasta nos mandan fotos entonces si uno de los productos buenísimos que tenemos en el Nubi entonces todos se tienen que desintoxicarnos sí definitivamente porque cuando está limpio el organismo entonces es mucho más fácil que se regenere y también algo que quería comentarles es sí mucho de lo que las células tienen también es líquido y líquido que es espeso el líquido de nuestro organismo que se llama líquido linfático debería ser un líquido transparente que viaja por todo el cuerpo que va llevando los nutrientes a los órganos pero que también va llevando las moléculas digamos dañinas las va llevando hacia los ganglios para que se eliminen bueno cuando no hay un movimiento en nuestro cuerpo ese líquido se va haciendo cada vez más espeso cada vez más oscuro y nuestro organismo es tan sabio que muchas veces lo encapsula al encapsularlo dice esto está dañando el organismo así es que lo encapsulo y son esas bueno tendríamos que hablar por ejemplo de celulitis o de muchas otras cosas que suceden en nuestro organismo cuando se encapsula o la grasa o el líquido cuando desintoxicamos como tú dices Julio entonces ese líquido empieza a fluir y empieza a hacerse como más más ligero para que el organismo lo elimine entonces bueno es algo bien bien importante y también me gustaría hablar de algo que afecta también a muchísimas personas que es las hormonas ahí en ese aspecto también tiene muchísimo que ver hay gente que dice es que yo subo de peso porque son las hormonas es que yo no puedo bajar de peso porque son las hormonas y le ponemos como hay mucha atención a eso en Nubi Global existe también la tecnología la nanotecnología para mejorar este sistema hormonal sí claro en combinación con este fuerte y la producción de células más adultas nos puede ayudar a mejorar el funcionamiento de las glándulas que se encargan de tener una producción normal de hormonas como la pitutaria el tálamo la tiroides incluso nuestras adrenales que producen adrenalina cuando estamos muy estresados todo eso un desbalance hormonal nos puede afectar en diferentes maneras desde el funcionamiento de los sistemas de los órganos desde cómo podemos cuánto tiempo dormimos desde nuestro sistema metabólico entonces combinando los proyectos que acabamos de platicar el desintoxicador el estén fuerte y el circula te van a ayudar a esa producción de esas células más adultas para mejorar o balancear la producción de hormonas en nuestro cuerpo entonces hay personas que producen muy altos niveles de hormonas de ciertas hormonas y hay personas que no tienen buena producción entonces el objetivo es de balancearlo no tanto no tampoco pero sí no sé si tengamos un poquito de tiempo para hablar sobre el otro producto que tenemos de adrenal support mencionando las las adrenales es el producto que tenemos en Estados Unidos y también lo podemos mandar a México ayuda a personas con problemas de sistema nervioso es uno de los productos que yo me tomo todos los días en la noche me lo tomo una hora o dos horas antes de dormir este le va a ayudar a personas que son muy estresadas que tienen mucho estrés perdón que tienen problemas en relajarse que no se pueden concentrar que su mente está por todos lados personas que le dan ataques de ansiedad le va a ayudar mucho a todos ellos no entonces sabiendo que cuando tienes un problema de salud cada rato estás pensando en eso tu mente siempre está diciendo bueno estoy enfermo va a pasar esto si no me mejoro no voy a poder trabajar entonces no solo no solo estás afectando tu salud en tu cuerpo sino tu salud mental y tu sistema nervioso no sé si a ustedes les han dado un ataque de ansiedad donde te sientes hasta como que te quieres morir y vas al doctor y el doctor te dice no pues todo está bien tu presión arterial está bien es todo en tu mente pero la razón es por ese exceso nivel de estrés que eventualmente nos llega a tener eso ¿no? entonces este producto que se llama Adrenal Support es una ayuda es un soporte a tu sistema de las adrenales cuando estamos en un nivel alto de estrés estas glánulas siguen produciendo adrenalina entonces eventualmente puede afectar lo que es nuestro sistema nervioso entonces es algo que yo me tomo a mí me ayuda en la noche a relajarme a ayudarme a dormir igual le puede ayudar a personas en las mañanas a personas que necesitan esa motivación para hacer algo durante el día ayuda con la producción de serotonina en el cerebro y dopamina niveles balanceados serotonina es un químico muy importante para el cerebro porque es el químico de la felicidad nos mantiene felices nos mantiene motivados entonces ese producto puede ayudar a muchas personas que a lo mejor están oyendo esta conversación de radio y yo se los recomiendo también igual como nuestros productos de activación de células madres adultas muchas gracias Julio definitivamente que podemos hacer muchísimo por nuestra salud y tener presente que hay opciones nuevas ¿nos puedes hablar de qué es la nanotecnología Julio? sí bueno la nanotecnología va directamente a lo que son las células madres las células madres y cualquier célula de nuestro cuerpo es el modo de que tu cuerpo absorbe nutrientes a nivel celular incluso uno de nuestros productos que a lo mejor tenemos poquito tiempo de platicar es nuestra nubic C nuestra nubic C es una fórmula micronizada es 4000 miligramos de vitamina C en cada dosis pero gracias a su fórmula de ella los ingredientes se pueden absorber de una manera sumamente rápida en nuestro torrente sanguíneo entonces en esa forma se puede decir que es una fórmula de nanotecnología entonces lo que es medicina nanotecnología es la manera que tu cuerpo absorbe nutrientes absorbe ingredientes y al nivel celular para que sea mucho más eficaz mucho más eficiente perdón y miremos resultados mucho más rápido entonces estamos hablando hasta lo más pequeñito que son más pequeños que una célula mi hermano el doctor Víctor Chávez habla mucho sobre esto habla sobre los diferentes aspectos de nuestras células de la microcondria que tienen mucho que ver en la manera que las células se dividen se duplican y es donde va al siguiente aspecto del producto de Stemforte Plus que trabaja con nuestros telómeros uno de los funcionamientos principales de este producto es en la producción de algo que se llama telomerasa y la telomerasa protege los telómeros de las células en cada célula de nuestro cuerpo cada célula en nuestro cuerpo tiene lo que es el núcleo y dentro de nuestro núcleo tenemos nuestras cromosomas entonces mitad de las cromosomas las recibimos de nuestro papá y la otra mitad de nuestra mamá y es la razón que tenemos ojos oscuros ojos verdes tenemos cierta altura pero también controlan el aspecto de nuestro sistema inmunológico cómo desarrollamos enfermedades y también algo muy importante controlan el reloj biológico de cada célula y cuántas veces esas células se pueden multiplicar entonces gracias a Stemforte nos ayuda en ese aspecto tenemos lo que es regeneramiento por parte de la producción de células más adultas y luego tenemos longevidad por parte de la protección de los telómeros entonces estamos ahí trabajando en dos cosas con solo un producto queremos que te regeneres y que tengas funcionamiento de los órganos y al mismo tiempo mantener esa salud que es sumamente algo muy importante y es algo donde entramos a lo que es la lo que es la medicina de nanotecnología y es la medicina de la nueva era porque son productos de origen natural porque son orgánicos porque tienen esa molécula que tú nos dices tan microscópica que en verdad puede ser absorbida por las células y de esa manera regenerarse entonces estamos precisamente dando esas soluciones y pues qué importante es también tenemos bueno ya tenemos pocos minutos sin embargo vamos a irlo desarrollando no se pierdan el programa porque queremos desarrollar precisamente todos estos temas por ejemplo de diabetes de cómo es que se van desarrollando y específicamente ciertos padecimientos sin embargo sí quisiera que tocáramos el tema en dos minutos de que hay un sistema para manejo de peso en Nubi Global y que también viene a México y eso es lo que nosotros queremos queremos que haya esas soluciones que además sean productos orgánicos que sean naturales que sean como alimentación porque realmente esto que estamos tomando o que estamos de lo que estamos hablando son totalmente productos naturales y que nos llevan como si fuera parte de nuestra alimentación hacia regenerarnos entonces bueno pues como está llegando México sí quiero tocar el punto Julio ok claro que sí el sistema de manejo de peso que tenemos en Nubi es algo sumamente nuevo ahorita pues estamos en el mes de abril pero lo lanzamos en octubre lo lanzamos con tres productos ahorita le hemos agregado otro producto extra al sistema y hemos tenido grandes resultados aquí en Estados Unidos incluso hasta vendimos se vendieron se terminó el inventario pues durante las primeras dos o tres semanas y muchos de nuestros distribuidores pues tuvieron que esperar un tiempecito recibimos más inventarios se terminó otra vez y ahorita empezando el año recibimos mucho más y pues estamos preparándonos para lo que es la demanda de este nuevo sistema entonces manejamos lo que es una proteína que va a reemplazar lo que es un alimento no solo es una proteína como cualquiera tenemos dos versiones una es de suero de leche y otra es vegana para los vegetarianos yo soy vegetariano entonces yo tomo provecho de la proteína vegana tiene proteína de vegetales pero no solo es eso tiene micronutrientes entonces tiene desde vitaminas minerales tiene potasio hierro hasta tiene fibra lo pueden tomar ventaja personas que quieren que están haciendo dieta de keto donde quieren bajar sus niveles de carbohidratos y tiene hasta chía chía es uno de los ingredientes que tiene ahí también tiene ingredientes que ayudan a balancear tu sistema tus hormonas también a suprimir lo que es los antojos entonces el objetivo de nuestra proteína es que puedas tomar algo saludable bajo índice en calorías que no esté lleno de azúcares malas y que hasta los diabéticos lo pueden tomar porque incluso nuestros productos de manejo de peso diabéticos lo pueden tomar manejamos un café que se llama nuestro café feliz happy burner que ayuda con el apetito a bajar alguno de los ingredientes allí tiene ingredientes como la shawanda y el pamate tiene un ingrediente que se llama tongue at alley que ayuda con balancear las hormonas también y luego tenemos un termogénico termogénico muy bueno ayuda a que tu cuerpo entre en un estado de termogénesis de una manera saludable no está llena de un montón de cafeína que te puede afectar y tenemos unas gotitas unas gotitas que son de fórmula homeopática y ayuda también a regularizar las glándulas que ayudan a producir hormonas en tu cuerpo entonces es algo muy breve en lo que es el manejo de peso podemos dedicar de toda una hora casi dos horas en todos los ingredientes en lo que hace el producto los productos de manejo de peso pero si yo creo a lo mejor para otra ocasión y muy pronto lo tenemos los tendremos en México si toma un poquito de tiempo pero si lo vamos a tener en México estos productos de manejo de peso muchas gracias si definitivamente bueno pues van a venir con todo con todo a México sin embargo pues tenemos la manera de que nos los envíen así es que llámenos nosotros estamos en el 55 21 38 4659 es distribuidora mexicanísima que bueno siempre podemos hacer todo recuerden que estamos en el universo y en el universo no hay por qué elegir una cosa o la otra en el universo podemos todo podemos tener buena salud podemos comprar buenos productos podemos estar contentos también podemos hacer las cosas que nosotros deseamos y tener la salud que deseamos también entonces bueno pues muchas gracias por estar aquí Julio lo valoro mucho gracias y gracias porque nos hablas de todo esto que es bien importante esas son las soluciones que deseamos para nuestro México para todos nosotros muchas gracias y también gracias por la inspiración gracias 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 a todos gracias gracias por la oportunidad y pues aquí estamos para para servirles en lo que les lo que ustedes necesiten siempre tenemos una puerta abierta igual contacte con Leti y les puede orientar en la manera que pueden adquirir nuestros productos en México tenemos diferentes programas para que lo puedan adquirir a un precio muy muy razonable entonces muchas gracias y adiós a todos muchas gracias a todos por estar aquí por seguirnos gracias a Eduardo Llamas director de Promoesterio gracias a Cheris que nos ayuda en la producción y pues vamos a estar hablando de todo esto síganos todos los jueves a las 9 de la noche soy Leti Lizárraga estamos en Ubiverso gracias gracias por estar aquí hasta pronto este fue Ubiverso el programa para quienes creemos en la nueva era te espero el próximo jueves en punto de las 9 de la noche no faltes